Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nico Azurtatis y vengo a hablarles de Hotmart y uno de los cursos que está dentro de la plataforma de Hotmart que es Seminarios Online. Entonces, Hotmart y el marketing de afiliados. Este es el logo como tal que siempre vamos a ver en la plataforma, en Google, en todo lado, y este es Seminarios Online del cual voy a hablar. Entonces, ¿qué es Hotmart? Hotmart es una plataforma digital en la cual, plataforma digital de distribución de contenido online, es decir, tienes un curso, vas a encontrar cursos allá. Si tienes un conocimiento del cual desempeñas muy bien, puedes crear un e-book, puedes crear clases en video, las organizas y las subes a la plataforma de Hotmart para poder comercializarla en magnífico, es decir, en un alcance en la cual las personas puedan acceder a él y comercializarlo. Dentro de la plataforma de Hotmart existen tres categorías. Una que es afiliado, productor, coproductor. Entonces, ¿qué es afiliado? Afiliado es aquella persona que solicita una afiliación a un curso y puede comercializarlo. Ese es el primer nivel. El productor es aquella persona que diseña y sube el curso, el dueño de ese curso, de ese e-book, de ese contenido que está en la plataforma de Hotmart. El coproductor es la persona colaboradora del productor que también va a recibir una comisión. ¿Qué producto se encuentra en Hotmart? Entonces, en Hotmart vamos a ingresar a la plataforma directamente. Acá en mercado, entonces vamos a encontrar todos los productos a los cuales tenemos acceso en Hotmart. Entonces, vas a encontrar de todo. Por ejemplo, este. Tu máximo potencial en siete días. Hay comida, hay en el sector de la salud, hay para enseñar a comercializar o monetizar en redes sociales, hay para aprender a hablar en público. Bueno, hay una cantidad increíble de contenido. Entonces, acá en mercado es donde vamos a encontrar todos los productos. Acá existen unas categorías. Por ejemplo, están primeras ventas, los más clientes, los más queridos, los más recientes. Entonces, más calientes. Entonces, a la hora de nosotros comercializar un producto, es importante ver esto que está acá, la temperatura. 150 es el nivel más alto, es decir, los productos que más se están comercializando actualmente. Acá está Seminarios Online, del cual vamos a hablar posteriormente. Tiene la máxima temperatura y, pues, es un producto que se está vendiendo muy bien en el momento. Entonces, vamos a encontrar la cantidad de productos que realmente hay muchísimas opciones. Y, bueno, de todos los costos ya vamos a hablar de él. ¿Cómo comercializar estos productos? Bueno, cuando recién ingresamos a la plataforma, vamos a encontrar, entonces, si ingresamos a este producto, por ejemplo, solicitamos afiliación. Vamos a hacerlo con todos los cursos de esta misma forma. Algunos cursos nos van a aceptar esa afiliación de manera automática. Algunos van a necesitar que nos autoricen los dueños de este curso. Por ejemplo, acá, para solicitar afiliación a este producto, pide que hables un poco sobre tu estrategia de ventas. Entonces, podemos decir que campañas publicitarias. Vamos a ver si nos autorizan de inmediato. En este nos autorizó de inmediato. Entonces, dice que solicitud de afiliación enviada. Entonces, ah, no, no nos autorizó. Simplemente nos dice que ya enviaron la solicitud mía para afiliarme a este producto. Entonces, seguramente ellas tendrán algunos requisitos. Si yo cumplo con esos requisitos, entonces me darán la afiliación. Entonces, ingresemos a uno donde ya tenga afiliación. Como les decía, algunos no hay problema, lo autorizan de una vez. Si ingresemos a otro, hay otros que sí, pues, su requisito es ser autorizados. Entonces, acá, por ejemplo, ya dice, ya eres afiliado. Este no tiene prerequisito de algunos, sino que automáticamente me permiten que yo promocione este producto. Vamos a ingresar. Entonces, la pregunta era, ¿cómo comercializar estos productos? ¿Cómo comercializo los productos de Hotmart? Entonces, por ejemplo, acá, seminarios online, de cuáles les quería hablar, es, acá ya estoy autorizando. Entonces, dice, ver los enlaces de promoción. Entonces, acá tengo diferentes enlaces. Por ejemplo, cuando yo voy a comercializar mi producto, lo que hago es enviar este link que este viene con mi referencia. En este caso, esta es mi referencia. Cuando hay una persona que hace compra con esta referencia que estoy acá seleccionando, es decir, que yo recibo la comisión de esa persona porque yo referí el producto con mi acceso, con mi plataforma. Entonces, acá tenemos diferentes hotlink para entregárselo a las personas. Este, por ejemplo, es el de la página externa. Si vamos a verlo, bueno, vamos a abrirlo en otra página. Entonces, este hotlink me redirige a la página principal de seminarios online para seguir recibiendo información. Si ingreso mi correo y mi nombre y mi correo acá, entonces, nos van a seguir llegando ofertas, información, cuándo se va a generar un evento, cuándo se va a hacer un evento online, porque las personas pueden, así no sean usuarios activos, pueden ingresar a recibir información de seminarios online. Es decir, en las clases en vivo se van a responder preguntas, se van a mostrar estrategias. Entonces, acá tenemos otros hotlink alternativos. Este, por ejemplo, dice que me lleva directo a la página de lanzamiento. Este me lleva al checkout, es decir, dónde voy a hacer el pago. Ya vamos a verlo nuevamente. Esa es la forma de comercializar estos productos. Entonces, es decir, a partir de una estrategia, bien sea orgánica o bien sea con campañas publicitarias, voy a compartir mis hotlink y voy a darle la información que necesita la persona. Si esa persona decide comprar, entonces, con mi referencia, pues voy a recibir las comisiones. ¿Cuánto tengo de comisiones? Bueno, a nivel general, como lo veíamos ahorita, esto depende en realidad de cada uno de los cursos. Hay unos que valen harto, por lo cual yo voy a obtener una comisión alta. Por decir así, vamos a aprender inglés con Natalie Maldonado. Acá dice que el curso vale 97 dólares. Si yo vendo este curso, yo puedo acceder a una comisión de 43,45 dólares. Esto lo asigna, este valor de comisión lo asigna el creador, el productor. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, vamos a ver otros productos. Eso es lo que yo ganaría al comercializar esos productos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si el producto de Jürgen Klarik, de Neuroventas, entonces el valor es de, bueno, no me sale, porque estoy en el proceso de solicitar afiliación. No, no, yo ya había solicitado afiliación. No, este no era. Este es el curso de Neuroventas de Jürgen Klarik. Entonces, dicen que vale 600 dólares. Si yo vendo a través de mi link de afiliado el curso de Jürgen Klarik, entonces voy a tener 168 dólares de comisión. Entonces, cada curso, dependiendo de su valor, va a dar un porcentaje de la comisión, pues, al afiliado, que es el fin o al final el que va a vender este producto. Hay de todos los precios. Realmente aquí no es que haya precios ni muy altos ni definitivos. Hay de todos los precios. Por ejemplo, este, tendríamos una comisión de 27 dólares, este de 4 dólares. Entonces, por ejemplo, si vemos este, el precio es de 9 dólares, nosotros recibiríamos 4 con 57 dólares de comisión. Es decir, bajo, accesible. No necesitamos adquirir un producto alto, de alto valor en Hotmart. No siempre es un de alto valor. Hay de todos los valores. Y, pues, para todas las especialidades, ¿no? Para todo lo que uno quiera. Entonces, yo, como tal, esta es una introducción muy básica, que es lo de la plataforma de Hotmart. De esto hay muchísima información realmente. Y tú vas a encontrar lo que necesites, desde cómo abrir tu cuenta, desde cómo solicitar la afiliación, desde analizar cuál es el producto ganador, todo, todo. Realmente hay información por todo. La de estos blogs, videos, bueno, en fin. ¿Qué es Seminarios Online? Entonces, Seminarios Online, como tal, es uno de aquellos cursos, como ya lo vimos ahorita, dentro de la plataforma de Hotmart. Este curso es Educación. Es decir, Educación para Aprender a Comercializar Productos Digitales de Hotmart. Inicialmente, nosotros iniciamos comercializando este producto, Seminarios Online. ¿Por qué? Porque ya tiene una marca, ya tiene un reconocimiento, ya tiene unas estrategias de ventas que permiten que sea mucho más fácil vender. Es decir, tenemos muchas facilidades y es fácil venderlo porque vamos a buscar información o vamos a ver su marca y ya está muy bien puesta, pues, en Internet y con los diferentes medios. Entonces, eso es Seminarios Online. Es un programa totalmente de educación. Beneficios de ser usuario activo de Seminarios Online. Bueno, realmente aquí nombré los más como importantes por los más mencionados, pero hay muchísimos. Entonces, uno de los beneficios es comercializar Seminarios Online y cursos de la parrilla. Entonces, cuando accedemos a Seminarios Online, es decir, que somos usuarios activos, nosotros vamos a adquirir el derecho de comercializar unos productos. Además de comercializar el propio Seminarios Online, vamos a poder comercializar unos productos que están dentro de Seminarios Online. Es decir, se le llama la parrilla de productos porque es un mini Hotmart, por decirlo de alguna forma, que nosotros como usuarios activos vamos a poder comercializar. Por ejemplo, entonces, estos son los productos de Masterclass Latinoamérica o LA. Estos productos también están en Hotmart, pero ¿quiénes los pueden comercializar? Solamente los usuarios activos, es decir, quienes hayan adquirido Seminarios Online. Bueno, estos, acá hay 28 cursos actualmente, pero constantemente se están subiendo nuevos cursos, se están viendo o evaluando nuevos cursos, se están grabando, ¿no? Entonces, esto es realmente importante. Entonces, vamos a poder comercializar todos estos productos y listo. Si comercializamos Seminarios Online, nosotros tenemos la posibilidad de adquirir el 50% de la comisión. Si nosotros comercializamos los productos de la parrilla, es decir, los de Masterclass LA, que también están en Jona, nosotros tenemos la posibilidad de recibir un 80% de la comisión del valor total de estos productos. Entonces, actualmente hay 28, estos son unos. Entonces, por ejemplo, alimentación, aprende magia, creando tu empresa en Estados Unidos, aprende a cantar, bueno, educanino, entrenamiento para perros. Entonces, todos estos son productos que nosotros como usuarios activos tenemos la posibilidad de comercializar por un 80% de comisiones. ¿Qué es lo que, además de esto, beneficia que nosotros somos o tenemos la posibilidad dentro de la plataforma de tener acceso a estos cursos? Es decir, si vas a comercializar y aprende magia, entonces lo ideal es que tú sepas de qué se trata el curso y también vas a tener ese contenido. Vas a poder aprender magia y poder comercializarlo. No, no lo vas a tener que comprarlo, lo puedes comercializar directamente. Entonces, otro beneficio, un soporte para afiliados y prospectos. Entonces, hay diferentes canales. Está Telegram, redes sociales, grupo en YouTube, grupo en Facebook y página en Facebook. Entonces, si tienes alguna duda, aún no eres usuario activo, la puedes hacer. La puedes hacer en los grupos de Facebook. Y si no es directamente el equipo de seminarios online, lo responde alguno de los compañeros. Entonces, van a hacer una retroalimentación instantánea de las dudas que tengas. Se puede preguntar lo que quiera. Cuando vamos a las clases online, entonces, van a participar afiliados. Es decir, las personas que ya somos usuarios activos. Los antiguos son las personas que ya tenemos experiencia y ya estamos promocionando el curso. Y los prospectos. ¿Quiénes son los prospectos? Son las personas que tienen el link que va de mi parte, pero que aún no han comprado seminarios online, que aún no son usuarios activos de seminarios online. Estas personas, entonces, pueden tener acceso a estas clases que normalmente se están haciendo una vez al día, todos los días. Estas personas, sábados, domingos, todos los días. Entonces, es un soporte, mejor dicho, de punta. Vamos a tener, poder resolver las dudas en cualquier momento. Se hacen en la tarde o en la mañana para beneficiar a los usuarios activos que están en España y, bueno, otras partes. Entonces, como para que sea una hora en la que puedan acceder la mayor cantidad de personas. Entonces, si tu prospecto tiene alguna duda, no termina de convencerse, no tienes la buena, no tienes esa capacidad de convencimiento, puede ingresar a estas clases y puede resolver las dudas que sea. Y más fácil, o sea, facilita la oportunidad de que ingrese al, pues, al curso, ¿no? Al curso como tal. Que obtenga los beneficios de seminarios online. Crear mi propia marca. Entonces, bueno, esto es un beneficio grandísimo. Nosotros, como afiliados de seminarios online, tenemos la posibilidad de crear nuestra propia marca. Es decir, no es solamente afiliar gente y vender y vender. No. Es decir, podemos, si yo quiero crear mi marca con mi nombre propio, Nicolás Surtatis, lo puedo hacer. Y es mal, lo estoy haciendo. Si quieres crear una marca con un logo, un nombre, todo diferente, lo tienes, lo puedes hacer, está permitido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los cursos de la parrilla no necesariamente tiene que llamarse educanino. Entonces, puedes colocarle otro nombre, lo montas en tu página web y ya puedes comercializarlo como si fuera tuyo. Entonces, se crea una marca de comercialización, de productor digital. Entonces, puedes repotenciar tu marca personal. Ingresar a grupos de usuarios activos. Entonces, cuando obtienes o te hace usuario activo de seminarios online, puedes ingresar a los grupos de soporte de usuarios activos. Ya no de público en general, sino de usuarios activos. Y en el caso en que ingresen, pues, con mi recomendación, entonces, tendrán la posibilidad adicional de que vamos a, los puedo ingresar a unos grupos donde estamos usuarios activos con los que apenas están iniciando y los que ya tenemos algo o mucho de recorrido. Entonces, si tienes una duda, también la puedes hacer allí y vamos publicando estrategia, vamos publicando ideas y, pues, hay una retroalimentación continua para mejorar en todo este proceso y, pues, como afiliados. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido en la plataforma de seminarios online, muy por encima, les voy a mostrar todo lo que nosotros tenemos acceso porque, pues, es mucha información y, pues, de eso se trata justamente en seminarios online. Y, pues, de entrar a conocer toda esta información, entonces, miren, yo acá apenas llevo el 9% de 865 videos y lecciones, yo apenas llevo el 75, decía el 9%. Ah, y olvidé mencionar otra ventaja que tenemos actualmente, aparte de todas las que ya les comenté y de que tenemos un soporte al día, es decir, de que las clases y las sesiones en vivo permiten resolver dudas. Esto es material totalmente actualizado. Esto es un material que se está renovando cada rato con nuevas estrategias y con mejores estrategias. ¿Todo para qué? Todo para que se nos facilite y nos actualicemos a las formas de comercializar tanto seminarios online como los productos de la parrilla. Entonces, acá hay una recomendación importante que nos da Mauricio, que es el director de seminarios online. Entonces, acá está Mauricio, ya nos está hablando, está haciendo una invitación para que ingresemos a todas las redes sociales. Entonces, entonces, Mauricio nos está haciendo acá la invitación para que ingresemos a todos los grupos de Telegram, de la página y el grupo de Facebook y YouTube, el canal de YouTube, que es donde vamos a recibir pues las, o vamos a acceder a las clases. Entonces, luego, pues, todo, todo el contenido que tenemos acá es para generar en orgánico nuestras primeras ventas. Recuerden que, si no se los había dicho Hotmart, tiene la política de que si no te gustó el curso o si no cumplió con las expectativas y puedes devolver en los primeros 7 días, puedes devolver, no puedes solicitar la devolución de tu dinero. Acá, entonces, están todas las estrategias para que puedas generar tus primeras ventas. Mauricio dice que si sigue todos los pasos, puedes negar mínimo 300 dólares en los primeros 7 días. Entonces, acá está todo. Bienvenidos, comenzar aquí. Lo ideal es comenzar en orden todos los módulos. Como ven, yo ya llevo 9 de 11. Y como las actualizaron, entonces me falta ver las últimas. Acá comercializan nuestros productos digitales. Entonces, acá explica cómo comercializar, además de seminarios online, los productos de la barriga. Entonces, si ingresamos acá, en productos, soy afiliado. Entonces, ya tengo acceso porque para comercializar productos de la barriga, tienes que ser usuario activo de seminarios online. Acá yo ya tengo acceso para poder comercializar todos y cada uno de los productos de la barriga. Y, bueno, y adicionalmente a los que ya haya afiliado, ¿no? No necesariamente tienen que ser solo los productos de seminarios online. Acá hay hasta un curso de trading que también se comercializa en la parrilla. Entonces, el módulo 2 es para eso, para aprender, para solicitar la afiliación de todos los cursos de la parrilla. El módulo 3 también se está utilizando es crear tu propio producto para publicarlo en nuestro catálogo. Es decir, Mauricio nos da la oportunidad de que si nosotros queremos crear un producto propio, lo podemos montar en la parrilla de seminarios online, en la plataforma de seminarios online. Y cada uno de los usuarios activos de seminarios online puede comercializarlo. Es decir, tenemos una ventaja grandísima porque ya no tenemos que empezar a gastar en publicidad, sino que los mismos usuarios activos van a encargarse de la distribución masiva de tu producto, de mi producto. Acá tenemos preguntas frecuentes, es decir, todo un módulo. Acá tenemos 49 sesiones de preguntas frecuentes. Las más comunes, acabamos de resolver dudas que ni siquiera, o vamos a resolver preguntas que ni siquiera nos habíamos hecho, porque son preguntas muy puntuales. Y la mayoría de las preguntas se resolvieron acá en video. Es decir, ingresas a una pregunta acá, a una de las clases de acá, de preguntas frecuentes, y vas a tener en video toda la aplicación. Si no pudiste configurar el bot para tu campaña de mensajes o alguna de las otras campañas publicitarias que se hacen con Facebook Ads, entonces puedes ingresar y resolver todas las dudas. Si no resolviste tu duda, ya caes en este módulo de preguntas frecuentes. Entonces, en las sesiones online que se hacen todos los días, puedes resolver esa duda. Puedes hacer la pregunta y resolver la duda, encontrar la solución a tu problema. Módulo 5 es de publicaciones especiales. También tenemos, acá tenemos 31 sesiones. Se van, se la están actualizando, como había dicho, constantemente. Entonces, también tenemos acceso a, por ejemplo, nuevas estrategias. Que no, que mejor la campaña de mensajes, coloquémosle tal, no sé, afiliémosla con el boot para que se responda automáticamente, para que no tengas que estar respondiendo cada una de las mensajes, sino que el boot o el robot lo haga automáticamente. Listo, allí puedes encontrar, seguramente, en este módulo, la respuesta o te puedes encontrar una mejor estrategia. Módulo 6 es productos de impacto y bajo presupuesto. Gatillos mentales. Gatillos mentales son aquella acción, imagen, frase que hacen que la persona que esté indecisa se decida a adquirir un producto. También tenemos, también tenemos acá acceso. También lo están actualizando. Acá está, por ejemplo, módulo 8, que es comprando en China y vendiendo en Facebook. Entonces, acá vamos a tener acceso a cada una de las sesiones o a cada una de las clases para lograr comprar en China y vender en Facebook. Que están para una persona que compra el producto desde Hotmart, ¿sí? O desde nuestro, desde nuestro link, desde nuestro Hotlink. Entonces, nosotros como usuarios activos tenemos acceso a cada una de las sesiones. ¿Para qué? Para que veamos, para que veamos todo el contenido y podamos, pues, con propiedad, con seguridad y sabiendo de que el producto es muy bueno, comercializarlo. Entonces, acá tenemos acceso a cada una de las sesiones. Este es decir, si no quieres comercializar los productos, entonces, seminarios online, entonces, listo, ponte a aprender otra estrategia. Acá todo, todo se puede aprender. Listo, inclusiones PAC, proyectos en internet, cosmética como oportunidad de negocio. También podemos consumir ese contenido. Bueno, acá están todos los datos que les mostré en la parrilla. Es decir, esto es una ventaja impresionante. Y, pues, el costo ya no es tan elevado. Víjate a todos los beneficios que tenemos, ¿no? Eso sería, pues, todo, amigos. Voy a dejar acceso a mis redes sociales acá abajo. Para que puedan, si tienen alguna duda, si tienen, si desean más información, si quieren, pueden preguntarme, pueden escribirme. Y, pues, yo les estaré asesorando en todo lo que, todo lo que necesiten. Les estaré desarrollando, resolviendo dudas. Y, pues, también, además de, yo, yo llevo poco tiempo, pero, pues, ya he realizado ventas. Entonces, por mí, acá, les voy a mostrar un par de días, ¿no? Que fue el que tomé en mi celular. Cuando me llegó la primera notificación de ventas. Entonces, la primera notificación de ventas fue por Seminarios Online. El primero que vendí. Acá está NH, Nicolás Bortatis. Y acá está, pues, la... La... Tuve cuando hice mi primera venta. Entonces, realmente es mucha información. Eh... Llevo poco tiempo, pero... No solamente... Tienes la posibilidad de comercializar los productos... Es decir, como vas a aprender a hablar con las personas, vas a aprender... Hacer publicidad. Entonces, tienes la ventaja de que puedes utilizar esa misma estrategia. Esos mismos recursos para, por ejemplo, publicitar tu negocio físico. Es decir, si tienes una empresa. Si tienes cualquier otro negocio. Puedes tomar toda esa información y empezar a hacer publicidad. Es decir, aquí se está aprendiendo por todo lado, por donde lo quieras. Puedes apoyar tu marca personal, como ya lo había dicho. Es uno de los beneficios y las opciones que nos brinda Mauricio. Y es, en realidad, lo que... Lo que él más nos recomienda, ¿sí? Es lo que él más nos recomienda. Realmente, él nos dice... Muchachos, acá tienen todo. Tienen material para crear sus campañas. Tienen... Es decir, ¿qué es material? Es imágenes, video, podcasts, historias para Facebook e Instagram. Tienen todo. Pero él nos recomienda y nos dice, muchachos... Refuerzan su marca personal. Creen un ecosistema, como él lo llama, para que no solamente crezca seminarios online, sino que crezcan ustedes a nombre propio o como marca. Entonces, aquí se gana por todo lado. Realmente lo recomiendo. Vale la pena aprender, explorar todo el contenido. Entonces, no, invitación, invitación cordial. Estaré publicando más videos, más videos con resultados ya a determinado tiempo. Estaré publicando videos a partir de lo que he aprendido de los demás cursos de la parrilla, de seminarios online. Entonces, la invitación especial para que se suscriba, para que me sigan. Estaré publicando mis novedades, estaré publicando mi evolución en todo este proceso del mundo digital. Aprovechen este tiempo, aprovechen la oportunidad que tienen de estas herramientas digitales. Que realmente hay información de muchísimo valor. Y en internet obviamente se encuentra, claro que sí. Pero tan organizada y tan eficaz como está acá, seguro, seguro que no la van a encontrar en otro lugar. Acá la enseñan y es desde cero. Es decir, si no tienes un perfil personal de Facebook, acá lo enseñan a crear. Si no tienes una página web, si no tienes una página de las páginas que se crean en Facebook, acá la enseñan a crear. Y todo, es decir, tenemos muchísimos beneficios. Ya, por ejemplo, al crear una página web ya tenemos acceso de por vía también para, para, bueno, muchísimos otros beneficios. Otra cosa que creo que no les mencioné es que esto es vitalicio. Es decir, si adquieres seminarios online, es vitalicio. Es decir, por un único pago vas a obtener, pues, todos los beneficios de seminarios online actuales y los que se vienen. ¿Por qué los que se vienen? Porque seminarios online está, además de que está funcionando, va a tener muchísimos más cursos dentro de la barrilla. Entonces, por ejemplo, otro beneficio que tenemos actualmente o que tienen actualmente las personas que quieran ingresar es que, es que, como tal, $199 dólares es el valor del curso. Pero nosotros tenemos la posibilidad de que, si queremos acceder, es el check-out, la página de check-out o la página donde el usuario hace el pago para hacerse un usuario activo. Entonces, acá está diciendo que usted puede acceder a un descuento. Si ingresamos a este código, entonces, acá nos deslice, ingresa tu código, va a aplicar. Entonces, vemos el nuevo total a pagar y ya van a ser $199 dólares. Si no, van a ser $100 dólares. Es un descuento por un tiempo limitado. Entonces, seguramente muy pronto lo van a quitar. Entonces, la invitación es a que aprovechen esta oportunidad, a que se hagan varios activos, a que tengan cantidad de conocimiento que el que hay ahorita y el que van a seguir subiendo. Entonces, hasta un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!